¡Hola Tauro! Bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura que va a ser válida, como ya saben, para estos siguientes siete días. Este 29 de septiembre que acabamos de pasar, tuvimos la luna llena en el signo de Aries. La primera carta que sale para ustedes, Tauro, dice Libélula, vive la vida al máximo. Esto les está invitando, Tauro, que finalmente se deshagan de cualquier pensamiento negativo, de cualquier sensación negativa, porque hay algo hermoso que está por pasar. Recuerden que las libélulas nos hablan muchísimo, no solamente de mucha abundancia, de mucha riqueza, de mucho dinero, sino también de buenos momentos que ustedes están por ver. Si es que en caso están viendo libélulas o han visto libélulas recientemente en la vida real, siéntanse bendecidos, Tauro, porque de verdad es como un anuncio del universo. Es un anuncio de Dios, digamos, que algo muy bueno está por pasar. Mucha riqueza y abundancia, y no solamente me refiero de forma material, sino también de forma romántica. En la base, miren qué tal carta se está quedando. Dice nuevos comienzos. Este es el comienzo de tu nueva vida. Y es como si fuera un ave fénix, ¿cierto? Que está renaciendo de las cenizas, simplemente con muchísimo más poder. Y eso es algo que los puede representar muy bien a ustedes, Tauro. Muy bien. La otra carta que sale dice sueños. Cree en tus sueños. Esto es más que todo una invitación para que ustedes nos dejen, digamos, que las situaciones negativas no necesariamente los consuman, Tauro, pero los hagan sentir bajoneados, los hagan sentir como que no, lo bueno no llega. Yo por más que estoy manifestando, no, las situaciones no se manifiestan, no se hacen real, como ustedes tal vez hubieran querido. Pero recuerden, Tauro, que la energía de los sueños, la energía de la mente, la mente literalmente es un magneto. Es un magneto que atrae muchísimo. Y esta carta nos está invitando, mejor dicho, a que no dejemos de creer, no dejemos de soñar, no dejen ustedes de que las situaciones actuales, cómo están viviendo la vida y lo que pueda estar ocurriendo en su actualidad en ustedes. Dejen, o mejor dicho, los empujen a dejar de creer, los empujen a dejar de soñar, porque de verdad, de verdad, Tauro, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Lo que aquí les están indicando es que gracias a ese trabajo duro, ese trabajo ardo de ustedes de seguir adelante, de seguir positivos, a pesar de las situaciones, es justamente lo que les está trayendo toda esta energía de abundancia, de riqueza. Miren que la última carta que sale dice, dinero, encuentra el camino hacia la abundancia. Y es porque eso también puede ser para muchos lo que hayan estado tratando de manifestar. Por alguna razón, Tauro, se siente un poco la energía, como que ustedes van a estar, no sé si necesariamente la palabra es como acaparar miradas, pero siento que hay algo que va a ocurrir que ustedes van a terminar como que cerrándole la boca. Muchas personas, ¿sí? A muchas personas, sobre todo, que tal vez dudaron de sus capacidades, muchas personas que tal vez, incluso simplemente, ¿no? El hecho de que no les hayan caído muy bien, etcétera. Recuerden que hay mucha envidia y mucho celos alrededor, Tauro, y ustedes no son la excepción. Y la primera carta que sale es la carta del ocho de copas. Justamente que estábamos hablando de envidia, de celos, de situaciones que ustedes finalmente van a terminar alejándose de, sale esta carta de aquí. Y recuerden que la carta del ocho de copas, más que todo, nos está hablando de finalmente decirle adiós, de finalmente cerrar un ciclo con personas, con situaciones, con lugares, sea lo que sea. Estamos terminando el mes de septiembre, estamos empezando el mes de octubre. Eso también es un cambio bastante drástico, porque estamos ahora en la energía de Libra, que nos habla de mucha energía de pensamiento, de muchos mensajes llamadas, claridad en la mente, etcétera. Signos de agua presentes, cáncer, escorpio, piscis, nuevamente energía de signos de aire, Géminis, Libra, Acuario. La carta del cuatro de espadas, más que todo acá nos está indicando de que ustedes, o muchos tal vez, necesitaban un descanso, un break, una pausa, ¿sí? La carta del cuatro de espadas, Tauro. Ustedes van a tener claridad para poder recibir esta comunicación. Se está acercando comunicación hacia ustedes y recuerden que esta comunicación, particularmente en este oráculo, en esta carta, o mejor dicho, en este tarot, nos está representando también estrellas que nos hablan de que la comunicación van a traerles deseos que se van a hacer realidad, ¿sí? Por eso es que es importante que ustedes permanezcan tranquilos, que ustedes simplemente sigan con su día a día, disfrutando de la vida, Tauro. Ustedes son seres abundantes, prósperos, y justamente sale la reina de bastos. Y la reina de bastos no siempre va a tener una connotación negativa, hay que tenerlo muy en cuenta. Muchas veces simplemente nos está hablando de mucha acción. La reina de bastos es una persona que no, digamos, es como decir que no va a permitir que alguien juegue con ella, ¿sí? Pueden ser ustedes hombres, tal vez, Tauro. De todas maneras, no hay géneros aquí. Recuerden que la reina de bastos puede ser hombre o mujer. Simplemente representa la energía de una persona que no va a permitir que jueguen con esa persona, ¿sí? No va a permitir más juegos, no va a permitir más mentiras. Y creo que esa energía justamente está haciendo, Tauro, que ustedes se den cuenta, perdón, que ustedes se den cuenta con la sacerdotisa, en quienes sí y en quienes no se puede confiar. La situación está, es decir, prácticamente hay algo que ustedes están atrayendo aquí, ¿sí? No solamente riqueza y abundancia, sino que creo que una vez que esto empiece a ocurrir, ustedes se van a dar cuenta qué amistades, qué personas han estado ahí siempre para ustedes y quiénes van a estar cuando esto recién empiece a llegar. Puede haber mucha conveniencia alrededor de ustedes, Tauro, y es importante que nos demos cuenta que personas ya no merecen ser parte de nuestra vida. La carta del 5 de bastos. 5 de bastos aquí nos está hablando de conflictos, ¿sí? Pueden ser conflictos mentales, podrían también muy bien ser, digamos, simplemente el conflicto, ¿cómo se diría? Alrededor, con personas alrededor, que puede haber atraído algún tipo de pelea, ¿no? De malentendido, de discusión, etcétera. Pero vamos a aclarar de todas maneras a qué está haciendo referencia esta carta del 5 de bastos. Tauro, en la base está quedando la carta del rey de bastos. Reina de bastos, rey de bastos, ¿sí? Esta carta yo la voy a dejar en la mesa porque obviamente rey y reina de bastos nos está hablando de una unión espiritual, de una pareja única, ¿sí? Rey y reina de bastos son, digamos, los reyes de bastos son prácticamente una de las parejas con más acción en el tarot, ¿sí? Son personas que de verdad se mueven, que de verdad están, es como si fuera una mariposa social, sí, están por todos lados. Y sobre todo, Tauro, que la energía de ustedes atrae muchísimo, muchísimo la atención. Que no les sorprenda si es que les llegan de repente mensajes, llamadas, ofertas de diferentes personas, porque de verdad siento que por alguna razón, como dije, ustedes van a estar en el ojo de todo, ¿sí? Ustedes van a estar recibiendo muchísimo más de lo que habían dado. Porque miren que ahora se está quedando la carta del 9 de copas aquí, que nos habla de un deseo que se vuelve realidad. Pero vamos a aclarar por qué la carta del 5 de bastos. Esto muy bien nos puede estar hablando de un conflicto que ustedes tienen con alguien, particularmente con quien tienen una conexión, ¿sí? Un malentendido. Aquí se necesita aclarar muchas cosas. Tal vez una conversación vaya a ser necesaria. 6 de pentáculos para que pueda haber estabilidad. Justamente 6 de oros nos está hablando de signos de tierra. Tauro Virgo Capricornio. Y la carta de las de copas. Tauro. La carta de las de copas yo la voy a dejar acá en la mesa porque creo que es demasiado obvio, ¿sí? No solamente aquí hay un conflicto que se resuelve entre ustedes y alguien que es bastante, bastante importante para ustedes, sino que va a poder haber estabilidad. Va a empezar a haber estabilidad en la vida de ustedes, Tauro. Y es una estabilidad que les va a traer no solamente una energía romántica o simplemente no solo les va a traer alguien con quien ustedes vayan a poder compartir su vida o las primeras etapas de una comunicación que va a cambiar el panorama de la vida de ustedes, Tauro, sino que también les va a traer riqueza. Miren la carta. El 6 de bastos está quedando en la base. Y recuerden, Tauro, que el 6 de bastos nos está hablando más de todo, de poder cubrir, de poder subsanar, digamos, nuestras necesidades materiales. El hecho de que no nos falte un pan en la mesa, que podamos pagar deudas, que no estemos a las justas, digamos, ¿no? Que no lleguemos a las justas a fin de mes. Creo que es algo que muchos de ustedes, muy bien, habían, habían de verdad estado esperando, Tauro. En la base se queda la carta que dice Medita y Contempla. La luna nueva en Pisces. Esta carta nos está hablando de que es momento de manifestar. Manifieste en Tauro y simplemente contemplen. Contemplen cómo todo esto se vuelve real. Contemplen cómo de verdad la fe, la confianza que ustedes tienen. A veces, ¿no? Las situaciones, la vida nos pone en situaciones extremadamente dolorosas. Sentimos que estamos solos por momentos. Y es ahí cuando más que nunca debemos aferrarnos a la fe, a la confianza. Y van a ver, de verdad, Tauro, incluso por experiencia propia. Les digo, van a ver cómo todo, como si fuera mágicamente, empiezan a salir las situaciones. La otra carta que sale dice Un nuevo ciclo romántico empieza. Y es la luna nueva en Libra. Llevan dos lunas nuevas. Y esta carta que no le ha salido hasta el momento a nadie, pero es una carta súper importante. Luna llena en Aries. Justamente que acabamos de pasar hace un par de días. Un clímax de fuego se aproxima. 29 de septiembre tuvimos luna llena en Aries. Y esto que dice un clímax de fuego se aproxima. Recuerden que nos habla de una energía bastante explosiva, una energía bastante cargada de emociones. Y recuerden que por momentos o a veces, Tauro, las lunas llenas pueden traer a la superficie nuestras vibraciones que son bajas. Por eso es que nos sentimos mucho más como que incómodos, como raros, malhumorados, tal vez algunos, tristes, etcétera, durante épocas de luna llena particularmente. Puede incluso que tal vez ustedes se den cuenta, Tauro, que justo en luna llena algo ocurre. Ustedes se pelean con alguien, ustedes tal vez algo sale mal durante esa época constantemente. Pueden también pasarse huevo, si ustedes se sienten muy cargados de energía negativa. El número 11-11 puede ser importante el mes de diciembre. Aquí también está el mes de mayo y el mes de octubre. Muy bien, ¿alguien podría tener un negocio como de preparación de autos o algo por el estilo? Tómenlo si es que en caso les resuena, por favor. Así que, Tauro, aquí solamente salió un signo. Es el signo de Leo. Tal vez algunos tengan Leo en su carta natal, estén lidiando con una persona de ese signo también. Aquí está letra N, letra Q, letra V, letra C, S, Z, Y. Puede que sea relevante, importante tal vez para algunos de ustedes. Aquí hay un libro y miren, Tauro, que el libro nos habla de aprender una lección. Tal vez algunos sean estudiantes, maestros, etcétera, pero esto nos habla también de la religión. El Corán podría ser importante, tal vez algunos sean de diferentes religiones, diferentes culturas y esto haya sido también un impedimento para que ustedes puedan estar con la persona que tanto aman. Esta estrella fugaz, antes de que se me caiga, aquí está. Esta estrella fugaz que nos está hablando sobre todo de un deseo que se vuelve realidad. La energía de Pisces, de Acuario, del Arcángel Miguel, también presente con esa estrella. Algunos pueden trabajar de noche, tal vez, en turnos nocturnos. Tauro, finalmente la luna nueva. La luna nueva la vamos a tener dentro de dos semanas, más o menos. Y si lo volteamos es la letra C, podría también resonar de esa forma con ustedes. La energía de Pisces, Acuario presente. Hay algo que va a salir a la luz, pero también hay algo que está por comenzar. Así que, Tauro, no es momento de dudar, es momento de confiar y sobre todo de seguir creyendo, de seguir soñando. No dejen de que las situaciones alrededor los traigan abajo, ¿sí? Porque acá lo bueno está literalmente por llegar. Así que, Tauro, si es que esa lectura les ha resonado, lo cual espero que así haya sido, los invito, por favor, a que le den me gusta al video. Y no se olviden también de suscribirse al canal, estamos teniendo pronto este chat en vivo, donde vamos a estar respondiendo preguntas gratis al azar. Si es que desean participar, simplemente suscríbanse al canal Tauro para que les pueda llegar la notificación. Y para aquellos que me sigan a través de Instagram, de verdad, muchísimas gracias. Simplemente quería hacer hincapié en esa parte. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se han unido a este canal, donde estoy mandando mensajes de voz, donde estoy mandando mensajes escritos, incluso también a aquellos que desean ser parte de esto. No se olviden, a través de Instagram me pueden encontrar como emperatriz.del.girasol. Así que muchísimas gracias, de verdad, Tauro, por sus mensajes, por sus comentarios. De verdad, a mí me hacen el día siempre con sus lindos comentarios. Muchísimas, muchísimas gracias por su confianza y su apoyo. Y nos vemos muy pronto.